Vamos a cambiar las láminas de los compañeros y compañeras de la mesa 4, 5 y 6, los compañeros de Montaigne, la 1, la 2 y la 3, y vengan 4, 5 y 6, están atrás. Ah, ok. Mesa número 4, la mesa de cultura a cargo del compañero Nixon Jiménez. Bienvenido, Nixon. A mí, a nosotros nos correspondió la parte de la cultura. La cultura, estamos integrantes, 12 personas, que son la licenciada Naycari Pérez, Joan Cordero, Heidey Eriarte, Jorge Donaire, Lidice Rivera, Marilu Aguilar, Victoria Venegas, Alvigri Caripá, Josep Vergara, Ebe Salgado y mi persona. Estamos conformados por tres municipios, que son Torres, Iribarren y Urdaneta. Vamos hablando directamente a lo que nosotros buscamos, la cultura. La cultura es para nosotros la herramienta básica para poder saber qué somos nosotros en esta sociedad, a nivel nacional, local, regional e internacional, porque la cultura refleja nuestros sentimientos de nuestros antepasados, como son las costumbres, las creencias, la música, todo eso, y también esos momentos tradicionales que se han impartido entre nosotros y nuestra juventud. Vamos entonces a hablar de una manera, el 2.4, que consiste, que lo trabajamos en base a la cultura, convocar y promover una nueva orientación ética, moral y espiritual de la sociedad, basada en los valores liberadores del socialismo. Después nos dirigimos al objetivo estratégico nacional, al 2.4.1.1.1, que dice, presentar los valores tradicionales del pueblo venezolano, de honestidad, responsabilidad, vocación de trabajo, amor al prójimo, solidaridad, voluntad de superación y de la lucha por la emancipación. Eso es muy importante. Entonces, como tenemos aquí reflejado la cultura, vemos nuestra gran figura, a nuestra, una, un traje muy típico entre nosotros, bailando el joropo, y las ocho estrellas que representan bajo sus tres colores, que son nuestro patrimonio público muy importante, y también hay otros más. La justificación que se basa en el 2.4, es, esto se basa en la manera que se va a los valores tradicionales, a través de la lucha por el rescate de la identidad. Ahora, nosotros ayer, en un consenso, gracias, en un consenso, trabajamos unas maneras de que nuestra opinión, pues, de la siguiente manera como nosotros lo podemos expresar, pues. Uno sería, luchando por rescatar el arraigo, ¿sabes? Todos sabemos que el arraigo es nuestra raíz. Otro, mantener y fortalecer los valores, tradiciones venezolanos sobre la responsabilidad más vocación en nuestra sociedad y patrimonio cultural para crear conciencia, solidaridad, preservación en la lucha por la clase de la emancipación. Otro, diseñar estrategias educativas que promuevan la lucha por erradicar la emancipación, donde estén inmenso los valores propios venezolanos y así prevalizcan nuestras raíces. Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos en eso, pero también, vimos también contemplado en el artículo, perdón, disculpe, en el objetivo 5. El objetivo 5 nacional dice, proteger y defender la ciudadanía permanente del Estado, sobre los recursos naturales para el beneficio supremo de nuestro pueblo, que será su principio garante. Pero, vamos entonces al objetivo nacional 5.3. Que dice, defender y proteger el patrimonio histórico y cultura venezolano y nuestro americano. Vea esa palabra, nuestro americano. Eso abarca gran inmensidad de territorio, no somos nosotros. Después nos dirigimos al 5.3.2.1, que dice, en los ámbitos nacionales y regionales, identificar los espacios de expresión y forma popular de reproducción en las memorias históricas. Ejemplos, los cronistas. Los cronistas son los que llevan la historia de cualquier sitio o de cualquier evento a través de nuestra época. La justificación que nos tomamos fue, se fundamenta el modelo patriarcal, muy importante esa palabra, porque nos lo han querido implicar, 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 y estamos todavía en eso. Que fue un modelo cultural que nos han impuesto y que hasta lo de hoy hemos plasmado en esta propuesta. Bueno, esto es lo que nos responde cultura y sepamos todos conservarlo porque es un gran deser, un gran de nosotros, un gran beneficio a través de todos nosotros y en este mundo que vivimos. Gracias por todo.